hola buenas a todos el día de hoy vamos a hacer un tutorial de Fox Sound el rango de Metal Gear Solid 3 también se pueden para play 2 cualquier tipo de consola bueno vamos a hacer un speedroom de una guía del rango de Fox Sound este de este para extremo europeo que son las más dificultades más altas de meter Gear Solid 3 para obtener el rango de Fox Sound debe tener requisito que les dejaré el link en la descripción obviamente el límite para llegar el límite de partidas guardadas el límite 25 si pasan a 25 ya no vamos a obtener Fox Sound bueno vamos a hacer una nueva partida y este ya les digo cómo ponerle el extremo europeo pero en Fox Sound en rango de hecho soy experto de en este dificultad de más altas ya que llevo mucha experiencia y he practicado unos métodos que tengo que hacer y este vamos a hacer esto bien bueno para empezar el Fox Sound este es un rango del límite de 5 horas en este caso vamos a hacer lo más rápido posible pero con esta guía ok acuérdense que el límite de guardado es de 25 si pasan a 25 ya no obtenemos el rango de Fox Sound en este caso lo vamos a hacer más posible para tener el este lo que es este el límite de guardado bueno aquí lo que vamos a hacer es irnos en esta parte y vamos a bajarnos en esta parte y este con la letra Y en este caso en Xbox One a veces fuera para la play 2 esto es muy fácil y este vamos a hacer este el límite de guardado el límite de guardado este bueno aquí viene lo aquí viene lo bueno vamos a hacer el Fox Sound en rango vamos a bueno en esta parte vamos a hacerlo más rápido vamos a hacer el salto para avanzar más rápido me temo que para la caja y la caja te avanza te ayuda avanzar más rápido en esta parte vamos a hacer correr vamos a correr así y tenga mucho cuidado con los cocodrilos gaviales sin que te pisen ok yo te les voy diciendo cómo pasar en Fox Sound ok acuérdense que el límite del juego de Fox Sound es de 5 horas si pasa 5 horas ya no obtenemos el rango acuérdense acuérdense que es al inicio de la partida desde el cero como ya puse el dificultad más alta en este modo europeo ok bueno aquí viene lo más importante aquí lo que van a hacer el momento es vamos a darle a acercar y vamos a darle a la cabecita es un headshot está bien este muy bien ahí hicieron eso vamos a avanzar ahí podemos avanzar tranquilamente y ahí viene muy importante aquí lo que van a hacer el momento exactamente es hacer eso tiene que acercar el enemigo así mira y le damos brincar acercamos y brincamos y es así la manera más efectiva de pasar este método ok aquí viene el segundo vamos a darle en los panales aquí ay perdón me equivoqué en los panales era saber para que los enemigos vayan a correr acá ok aquí viene acá y vamos a servirnos acá y una vez ya se fueron acá ok una vez ya se fueron ya podemos avanzar tranquilamente acá y en esta parte es muy fácil esta parte está muy fácil en la misión virtuosa ok paso por paso bueno vamos a el nivel lo que es rasbeck respet en esta parte es muy difícil pero aquí lo que van a hacer el momento exactamente es hacer esto vamos a poner primera persona y le damos un headshot y también la arriba hay que tener mucho cuidado arriba y le damos el otro hay que tener mucho cuidado ahí la cae bueno vamos a cubrirnos acá aquí debe tener mucho cuidado porque aquí fue un error aquí metí un error bueno por lo menos vamos a irnos por acá pero lo más importante es avanzar más rápido ¿me entienden? aquí vamos a cubrir nuestra parte y le damos el headshot pero cuidado que le tengo que hacer más rápido bien listo tenemos que hacer más rápido lo saltamos y vamos en esta parte en la misión virtuosa ok llegamos como 5 minutos hablando acuérdense que el límite es de 5 horas hay que tener mucho cuidado de los rusos que no te vean y ahí les enseño cómo camuflajearse ok le he hecho investigar una efectiva bueno es muy fácil aquí 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 no pasa nada aquí no deben preocuparse solo aquí deben avanzar avanzar pero eso sí debe avanzar más rápido posible más rápido ok vamos a avanzar lo más rápido posible llevamos 6 minutos vamos a omitir toda la cinemática porque si no omitimos nos correrá el tiempo ¿me entienden? y este vamos a este avanzar más rápido aquí viene lo más fácil nada más tienes que curar y ya vamos a curarnos lo más rápido que lo más rápido que podamos ok bien hecho ahora vamos a quitarnos esto acá vamos a omitir todas las cinemáticas si dicen guardar datos le da que no yo les digo cuando yo les digo en qué momento vamos a guardar la partida ¿sale? muy bien vamos a a guardar la partida muy bien ahora sí vamos a desequipar las este las cosas vamos a desequipar los cinemáticos el cuchillo hay que quitar y también micrófono porque también no lo necesitamos ok y necesitamos comida para este para ahorita vas a ver para qué sirve la comida ahorita vas a ver hay que matar más rápido hay que matar tres animales para que obtengan la comida y les digo por qué ahorita van a saber por qué y nos vamos a guardar por ti necesitamos tres para la comida tenemos que racionar a la comida ok ya les digo por qué muy bien vamos a saltar más rápido y hasta aquí vamos a finalizar este video y en esta parte van a guardar la partida y ya próximamente voy a seguir la segunda parte de Foxon este es el primer guardado de partida acuérdense vamos a guardar partida ya vamos a finalizar el video a ver vamos a finalizar a ver cuánto llevamos cuánto llevamos de 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 minutos voy a sobrescribir porque bueno voy a poner una partida para sobrescribir ok llevamos ocho minutos con diez segundos ok bueno chicos hasta aquí termina el video nos vemos con la siguiente parte de Foxon